En Argentina, el aborto legal es tu derecho. Si quedás embarazada, tenés opciones. Ya no estás obligada a continuar un embarazo no intencional. Tenés derecho a decidir, según tus planes de vida, un aborto seguro y legal. En toda la Pampa, consultá llamando al 02954 15 59 53 92. Tu llamada es confidencial. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. ¡No estás obligado a decidir! ¡No estás obligado a decidir! Compartimos las reflexiones de Mariana Juncos y Patti Redondo a raíz de los testimonios que dieron las mujeres en las veredas, en las calles, en los barrios en los que estuvimos allí hablando con ellas. Tenemos entonces a una historiadora y también a la hija de una víctima del terrorismo de Estado. La primera reflexión que puedo sacar de acá es esto de la poca relación que hay entre el 24 de marzo y la violencia hacia las mujeres, quizás por experiencia, por vivencia específicamente de lo que le pasó a mi madre, pero igual está demostrado que las mujeres sufrieron y la tortura hacia la mujer fue mucho peor porque sucedió hasta la violación como parte de tortura hacia las mujeres. Entonces digo, esto de no relacionar y decir, no, no sé si tiene mucho que ver. Bueno, yo creo que sí, que está totalmente relacionado a la violencia de género en la dictadura y bueno, para mí es totalmente así. O sea, no lo podría poner aparte. Me parece que en eso está bastante relacionado. Y después, nada, las agrupaciones, ¿no? Bueno, sí, obviamente siempre lo primero que se le cruza son las madres o las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Es como lo más emblemático, me parece, pero bueno. Nada, los testimonios también, la gente que habló por lo menos sabe lo que fue el 24, tienen un pensamiento bastante unificado en esto de que fue la peor época para la Argentina, que fue muy oscura, que pasaron muchas cosas, pero bueno. Me parece que hay poca conciencia sobre lo que fue la pampa en los testimonios por ahí. Claro, yo pensaba, este... Me parece que no hay que generalizar el concepto de la violencia. Porque la violencia y las violaciones sistemáticas que sufrieron las mujeres y los hombres en los centros clandestinos de detención y muchas veces fuera de los centros clandestinos, ante conocimiento de la comunidad en algunos casos horrorosos, se produjeron un contexto de terrorismo de Estado y de genocidio, de práctica social de genocidio. Y esas mujeres y esos hombres eran torturados y violentados y violados, violadas, porque aparte se los consideraba delincuentes, terroristas, subversivos. Entonces, y en algunos casos se trataba de, en muchos casos se trataba por otro lado, de militantes revolucionarios del campo popular, ya sea fueran obreros o de clase media. Sí, no a mí me importa, claro, si tenía que ver con la militancia y el pensamiento. Claro, entonces eso lo hace, yo creo que hay que combinar los dos elementos del análisis, o los tres, el de clase, el de carácter de revolucionarios que ellos mismos asumieron para sí mismos y que fueron caracterizados como delincuentes terroristas subversivos. Esa era la expresión que aparecía en todos los documentos oficiales del Estado terrorista, ¿cierto? En ese contexto es que se produce el proceso de secuestro, tortura y las violaciones sistemáticas, como prácticas habituales. La tortura, en algunas de las investigadoras, dice, buscaba sacar la información para poder seguir haciendo la depredación masiva, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y la violación sistemática buscaba la humillación absoluta de la persona. Sí, sí. Trabajando sobre un concepto que tiene que ver con una concepción cristiana, católica, respecto del cuerpo, que hace que la mayoría de las mujeres y de los hombres tardaron mucho tiempo en poder tener palabra para contar ese tipo de sufrimiento padecido y los tribunales que recibían, que ponen los juicios, no sabían qué hacer o hacían oídos sordos. Hacían oídos, claro, sí. Y recién a partir de fines de los 90 y a partir de la década, a partir de los 2000, progresivamente comenzó a aparecer con mucho dolor para aquellos valientes que se animaban a también exponer su propio sufrimiento particular en algo tan íntimo e intenso y particular como es el propio cuerpo en el tema este que hablamos de la violación, de las violaciones, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí en particular, bueno, en el caso mío pasó, mi mamá cuando pudo hablar, en el 2010 recién. Viste, viste. Recién ahí pudo contar su padecimiento, bueno, y su padecimiento había sido la violación de un grupo de policías que la trasladaba de Pico a Santa Rosa. Y digo, fue tremendo, fue dolorosísimo, fue para ella, le hizo un cambio en su vida que, bueno, la terminó enfermando. Pero digo, todos los años que mantuvo guardado eso, porque como vos decís, era, bueno, era algo tremendo, algo íntimo, como vos decís, capaz que tenía que estar, estaba relacionado con otro montón de cosas, pero bueno, fue muy difícil, fue muy difícil contarlo ahí, adelante de toda la gente que estaba escuchando ese juicio, que como acá era el primer juicio, era súper concurrido, era además transmitido por todos los medios de comunicación, así que, nada, fue bastante duro, a mí me tocó vivirlo como espectadora, yo me enteré en ese instante que ella lo declaró estando en una silla atrás, digamos, como espectadora del juicio, me tocó enterarme y la verdad que fue tremendo, así que me imagino, nada, las víctimas, pensar en eso. Pero bueno, también por otro lado pensaba esto de, qué bueno que la gente recuerda que es el 24, los testimonios lo dejaron en claro, si bien por ahí no tienen mucho registro o no hablan de La Pampa, excepto esa mujer que nombró mal el apellido de Raquel, pero lo nombró, la relacionó. Digo esto de los gobiernos negacionistas, como hemos logrado sobrepasar eso y decir, bueno, tuvo mucho más efecto en la memoria de la verdad y de la justicia sobre los gobiernos negacionistas que tuvimos por mucho tiempo. Y bueno, yo la verdad que tengo que agradecer a los gobiernos nacionales y populares. Con Néstor nos llegó muchísimas cosas, además del juicio, y no va a poder contar su historia y todo lo demás, le llegó una reparación y un montón de cosas que, bueno, que son producto de los gobiernos nacionales y populares, porque si no, no se podrían dar el negacionismo, si no nos hubiese ganado, que en gran parte gana en los medios, pero bueno, en la conciencia la gente todavía está como activa y eso está buenísimo. Eso me llena. Yo pienso que los grandes responsables de que el hilo de la memoria no se haya cortado ha sido la persistencia del amplio movimiento popular que, aunque a veces con voces muy pequeñas, siguió trabajando durante todo este largo tiempo. Entonces, no es que sea lo mismo y que todas las violencias sean lo mismo, pero pudieron existir semejantes prácticas de destrucción de los colectivos sociales. Sí, porque había una sociedad que se lo permitía. Es porque había una práctica sádica social instalada también en la sociedad y es también, yo creo, muchas veces las monstruosidades que nosotros vemos que existen en el presente, en las relaciones entre las personas. Tiene que ver con aquello que la sociedad se permitió a sí misma permanecer impasible ante cuestiones que no eran del todo invisibles. Porque muchos de los centros clandestinos, con los gritos y los halles de dolor, estaban en el seno de las ciudades y escuchaban a los vecinos. Y también los vecinos sabían que vos habías salido, vos estabas en el trabajo, te habían echado y habías sido sustituido por otro, o el concejal, o el... Claro que sabían. Y en los diarios no había absoluta censura tampoco. A través de algunas líneas de los diarios se veía claramente que se habían prohibido los partidos políticos, que se habían prohibido los sindicatos, que se había cerrado el parlamento, que se habían cerrado los consejos del liberante y la gente... No, hacía nada. Sí, tal cual. Entonces, por eso es tan difícil. Sí, el algo habrán hecho que todavía se sigue escuchando, tiene que ver con eso, como decís, con una sociedad pasiva que dejó que eso pasara. Claro. Yo volviendo a lo que hablabas hoy de los casos de las violaciones y que por ahí la justicia se ha oído sordo o la gente se sentaba ahí. Bueno, yo contaba lo de mi mamá y una cosa muy relevante tiene que ver con esto. Cuando mi mamá se pudo sentar ahí, pudo hablar, automáticamente que habló Triputi paró primero en juicio porque como ella estaba contando, bueno, una violación, pidió si quería que la gente se fuera, que no fuera más transmitido. Pero además, ni bien mi mamá terminó la declaración, él pidió que por favor se armara una causa paralela donde se investigaran las violaciones hacia mi mamá personalmente y bueno, después sí, siguieron apareciendo algunos casos, pero bueno... Que fueron declarados como crímenes de lesa humanidad. Sí, sí, para que se investigaran, claro, en paralelo a lo que era el juicio, que se investigaran los delitos sexuales como, claro, un delito de lesa humanidad. Bueno, finalmente llegó el juicio, este tercer juicio que llegó, pero bueno, qué importante ese cambio de la justicia, de lo que vos decías, oigo, en los 90 escuchaban y hacían oídos sordos, bueno, unos años después pudieron decir, bueno, no, hubo un juez comprometido que dijo, no, esto no puede quedar así, yo no me puedo quedar callada de escuchar que alguien me está diciendo que, además de la tortura, fue violada y yo hacer pasar como si nada. Claro. Y aparte, viste que dos cosas quiero decir, yo tengo este problema. Una es que los violadores eran aquellos que se presentaban ante la sociedad como los defensores de la familia y de la cristiandad, del mundo occidental y cristian, una ironía, ¿cierto? La otra cosa que quiero decir, que es de otro orden, pero que tiene que ver con esto, es que ese cambio de signo en los juicios tiene que ver con la enorme lucha de los movimientos feministas, de las mujeres, que tuvo esa masividad cada vez más grande y que es lo que hace, hay un cambio significativo en muchas áreas, entre ellas también en los juicios. Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto que sí. Sí, yo siempre digo que mi mamá a partir de esa declaración pudo encontrar y encontrarse y sostenerse en su estado anímico por la gran cantidad de mujeres que aparecieron después, como decían Juego, las mujeres por la solidaridad o compañeras o movimientos sociales feministas que aparecieron que la pudieran sostener, porque la verdad que si no hubiese sido difícil. Y aparte, otra de las cosas que se me ocurre decir, sostener, es que esa consigna de memoria y verdad y justicia es central, porque esa memoria, esa verdad y esa justicia es reparadora. O sea, no volvemos a tener el mundo que quisimos tener, pero es reparadora para la integridad de las personas. Sí, sí. Estos testimonios fueron realizados en el sindicato de prensa de la provincia, en el Ciprén, donde también funciona el movimiento pampeano por los derechos humanos. Allí hay una conmemoración a Liliana Molteni, quien fue una periodista pampeana nacida en Trenel, que fue secuestrada en junio del 76. Un mes más tarde fue asesinada y sus restos fueron identificados en el año 2005.